Vuelta 5 y en la vuelta 3, 2 y 1. O sea que van a haber 8 eliminaciones. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y quedarán 3 deportistas en la pista para definir las medallas. Bueno, se puso en movimiento la prueba, señoras y señores. Están en la primera vuelta, no es vuelta de reconocimiento, y hace una vuelta que vale, ahí están, a ver quién se colocó al frente, viene la gente de Chile, las 2 chilenas adelante, Alejandra Traslaviña y está también Nicolás de Nice Ulloa, las 2 chicas de Chile están adelante. Sigue Ecuador, Ecuador para el tercer lugar, luego están las 2 ecuatorianas, luego las 2 colombianas, posteriormente están las 2 guatemaltecas, están la chica del Salvador que también está allí, que se llama Yvonne Noches, ojo con Yvonne Noches, y cierre el lote la número 24, que se llama Yvonne Saray Noches, precisamente la chica de El Salvador que va ahí tranquila en el fondo. Aquí estaremos cuando falten 25 vueltas, será la primera eliminación. Aquí estamos, con este experimento, con este nuevo estilo de trabajar, con esta nueva manera de llevar el deporte hasta las casas de todos los colombianos, de todos los ecuatorianos, de todos los venezolanos, de todo el mundo entero, a través de bolivarianos.tv. Y esto va a continuar, esta es una idea maravillosa del Comité Olímpico Colombiano que preside hoy, mi buen amigo y paisano Ciro Díaz, perdón, Ciro Solano quiero decir, Ciro Solano, Ciro Solano, Ciro Díaz es un colega, es un colega periodista, Ciro Solano que es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, faltan 45 vueltas, es decir que en 20 vueltas estaremos recibiendo aquí, o definiendo la primera corredora que se quedará por fuera de la prueba. Ahí están las colombianas, Gabriela Isabel Rueda, aquí vienen las dos chilenas, la número 1 y la número 7, la número 7 es Nicole Denise Ulloa y la número 1 es Andrea Traslaviña, Alejandra Andrea Traslaviña, que son las dos chicas que se han colocado al frente, en los dos siguientes puestos están las dos chicas de Ecuador, las chicas de Ecuador María Fernanda Moncada y está la otra chica de Ecuador, Gabriela Vargas Sarmiento, ahí están, luego están las dos colombianas, que bueno pues hay que decirlo, son favoritas para ganar las medallas, por lo menos la medalla de oro, aquí esto no es fácil, aquí es una competencia, aquí no podemos decir que Colombia porque gana el campeonato del mundo, no, esto es una competencia y ya sabemos y todos sabemos, a ver qué pasó, quién se cayó, quién se cayó, se cayó la colombiana, a ver quién se cayó, se cayó una colombiana, ¿no? A ver, vamos a repetir, Atención, vamos a ver si esta niña se le acaba de levantar, la número 14, la número 14 que se llama Mariana Chaparro, que es la niñita, la niña, ahí le dicen, no, váyase, váyase, si la alcanzan, pues la eliminan, ¿no? Vamos a ver si es capaz de descontar todo, a todas las chicas les conviene eliminar a una colombiana, y comienza el público a vitorear, a darle ánimos a Mariana Chaparro, pero no va a pasar nada, la van a alcanzar, y si la alcanzan, queda eliminada, ahí la están alcanzando a Mariana Chaparro, que hace todo el esfuerzo para intentar llegar, pero las dos chicas de Chile se encargaron de perseguirla y de alcanzarla, vamos a ver qué pasa con ella ahora, a ver si le dan una, si le han dado vuelta de, vuelta de reenganche, ah, bueno, tendrá que ser la primera eliminada, ¿no? La número 14 queda por fuera, Mariana Chaparro, ay, Dios mío, me duele porque se trata que es la niña, de la jovencita, Mariana Chaparro, se cayó solita, ¿no? Se cayó solita, tal vez estaba nerviosa, la falta de experiencia, le ha jugado una mala pasada, entonces ya Colombia ahora solamente queda en manos de la corredora Gabriela Isabel Rueda, Rueda, pero eso sí, es una gran corredora, indudablemente, ahí está tratando de pasar adelante con las ecuatorianas, la corredora Gabriela Isabel Rueda dice, bueno, no, si se fue Mariana Chaparro, yo tengo que responder, pero no la dejan, no la dejan meter ahí, a la número 11 de Colombia, ahí están las dos chicas de Ecuador, María Fernanda Nicole Moncada, y también está Gabriela Vargas, que son las niñas que están al frente de la carrera, ahora se coloca Chile, se coloca Chile al frente de la prueba, vamos a ver, aquí está la número 1 de Chile, que se llama Alejandra Andréa Traslaviña, se coloca al frente, todavía la carrera es lenta, aquí el público está aplaudiendo, a Marianita Chaparro que se ha retirado de la prueba, se retira llorando, lágrimas, hay lágrimas en los ojos de la chica colombiana, que la van a colocar allí en una silla, creo que se ha golpeado de verdad, y lamentable para ella, porque es una niña, que es una niña que todavía es juvenil, y que aparece por primera vez, en esta categoría de mayores, la categoría única, y que solamente alcanzó a dar, ¿cuántas? Dos vueltas, se cayó la patinadora colombiana, ahora el público la aplaude, en medio de sus lágrimas, acompañada del presidente de la federación, José Acevedo, y se ha ido de la carrera, Marianita Chaparro, queda Colombia con una atleta no más, con Gabrielita Isabel Rueda, que tiene el número 11, ahí están las dos ecuatorianas, está Chile, la colombiana está en el cuarto lugar, en el quinto lugar está Guatemala, con Angélica Marisol Díaz, faltan 33 vueltas, es decir, que en este momento, para la vuelta 25, faltan 7 vueltas, para la primera eliminación, que va a ser una cosa espectacular, y habrá eliminaciones, faltando 20, faltando 15, faltando 10, faltando 5, 3, 2 y 1, quedarán 3 deportistas en la pista, para tratar de ganar la medalla de oro, estamos aquí en el patinódromo, el patinódromo de aquí, de la ciudad de Valledupar, que se llama Elías, Elías Ochoa Daza, Elías Ochoa Daza, es el patinódromo aquí, cuando faltan 32 vueltas, las chicas se miran unas a las otras, el paso no es fuerte, el paso es lento, están en la recta de contrameta, ahora son las chicas de Guatemala, las que pasan al frente, se han colocado ahí al frente, las dos chicas de Guatemala, la número 28 y la número 27, la número 28 es Ashley Rubí Morales, y la 27 es Angélica Marisol Díaz, las dos de Guatemala al frente, las dos de Ecuador le siguen, luego está Chile, contra la viña, posteriormente está la colombiana, Gabriela Isabel Rueda, que es la única campeona olímpica, que tiene el mundo del patinaje sobre ruedas, patinaje de velocidad, ahí está, es la representante de Colombia, una sola, porque Gabriela, la niña Chaparro Mariana, Chaparro Muñoz, se cayó, y se ha tenido que retirar, con lágrimas en los ojos, de la prueba, Sigue Guatemala, faltan 29, las dos niñas de Guatemala, habrá una de estas niñas, cuando pasen por la vuelta, cuando falten 25 vueltas, quedará por fuera de la prueba, ahí es donde está, el momento, el primer momento emotivo, además de lo que pasó ya, lo que ya pasó, ah bueno, ya la eliminación es en la vuelta 20, cuando falten 20 vueltas, porque, se eliminó, por la caída, a la señorita Chaparro, poco a poco, si alguna otra tiene, nosotros tenemos que alcanzarla, porque si eliminamos una de Colombia, que son las favoritas, indudablemente que nos va mucho mejor, faltan 27 vueltas, cuando pasen por aquí, ahí están todavía las chicas de Guatemala, al frente de la prueba, ahora las que se colocan, en segundo lugar, es una, bueno, son las dos ecuatorianas todavía, Ecuador con Fernanda, Nicole Moncada, ahí está también Gabriela Vargas Sarmiento, también de Ecuador, que es una transmisión de www.bolivarianos.tv, un experimento, que está haciendo el Comité Olímpico Colombiano, sabemos que, hemos tenido algunas dificultades, dificultades que no, no dejan de existir, nunca en esto de las comunicaciones, donde quiera que estés, hay problemas, ahora como estamos con la era moderna del internet, en algunas partes no es tan fuerte como en otras, y de pronto, en algunas ocasiones, no ven la imagen tan nítida, como todos quisiéramos, pero es un esfuerzo que estamos haciendo, porque esto es apenas un comienzo, de algo que va a ser grandísimo, y en este momento, esta imagen que ustedes ven en su casa, también la están viendo en, en todos los cinco continentes, donde se practica el patinaje, en la China, están viendo en Corea, están viendo en Australia, nos están viendo en Europa, en Argentina, en todas partes, en Estados Unidos, en todas partes, estamos llevándoles esta imagen, que algunas veces tiene algunos salticos, algunos problemas, pero se debe a los problemas del internet, llegaremos a hacerlo perfecto, eso sí, téngalo por seguro, téngalo por seguro, que llegaremos a ser perfectos. Faltan 23 vueltas, señoras y señores, es decir, faltan 3 vueltas, para la primera gran emoción, aparte de la emoción, y lo lamentable que ha sido, el retiro de Marianita Chaparro, la corredora colombiana, que se cayó ahí en el peralte, en el peralte, ese es el peralte norte, bueno, arrancaron, arrancaron aquí, porque aquí nadie se queda por fuera, vamos a ver, atención, que se pone al frente, se pone al frente, la chica número 27, Angélica Marisol Díaz, Angélica Marisol Díaz, de El Salvador, de Guatemala, se pone al frente de la prueba, ahí está pasando el equipo de, ahora es Venezuela, ahí está Chile, el tercer lugar es para Colombia, vamos a ver quién se queda por fuera, falta una vuelta, va a sonar la campana, va a sonar la campana, vamos a ver quién se queda, en el fondo está quedando la chica de El Salvador, vamos a ver, para el frente está, está Gabrielita Rueda, que se pone al frente, para asegurar las cosas, Colombia para el frente, se va a producir la primera eliminación, la última, la última, a ver quién pasa, la número 26, se quedó por fuera, se quedó por fuera, la número, perdón, la 28, Ashley Rubí Morales, de Guatemala, se quedó por fuera, Ashley Rubí, Morales Gómez, de Guatemala, quedó por fuera, la número, yo dije la 26, la 28, la 28, quedado por fuera, entonces ya nos quedan solamente, 2, 4, 6, 8, 10, 11, nos quedan 9 atletas, en la pista, cuando falten 15 vueltas, es decir, dentro de 5 vueltas, volverá la eliminación, ahora se coloca al frente, de la prueba, la colombiana, que dice, estoy de local, estoy de local, y ahora las ecuatorianas, intentan colocarse adelante, y Gabriel Isabel Rueda, le permite solamente, a una de ellas, a Fernanda Nicol Moncada, que se coloca al frente, Gabrielita vuelve, y pasa adelante, dice, no, a mí, el puesto mío, es el de adelante, tenga la amabilidad, y me deja pasar, y pasa la colombiana, al frente nuevamente, se está quedando, la número 24, la chica Ivonne Saray, Noche de El Salvador, va a tener, está teniendo problemas, para sostenerse, no hay eliminación al paso, no hay eliminación al paso, a ver que dice, que no hay eliminación, no hay eliminación al paso, no hay eliminación al paso, vamos a ver, aquí dicen que no hay eliminación, pero no la hay, porque ahora es cuando, próximo paso hay eliminación, próximo paso hay eliminación, vamos a ver, aquí viene, vamos a ver, al frente está la colombiana, bueno, ahora está Ecuador, Ecuador y Colombia, primer Ecuador, segundo Colombia, tercero Chile, vamos a ver quién se queda por fuera, atención, van a pasar, van a pasar, y ahora sí, la número 24, se quedó por fuera, Ivonne Saray Noches de El Salvador, Ivonne Saray Noches de El Salvador, ha quedado por fuera, se han eliminado entonces, Ashley Rubí Morales, de Guatemala, se quedó también por fuera, El Salvador con Ivonne Saray Noches, y también se ha quedado por caída, Mariana Chaparro, ha sido por caída la colombiana, ahora quedan ahí, en la carrera están, Gabriela Isabel Rueda, de Colombia, Fernanda Nicole Moncada, de Ecuador, Alejandra Traslaviña, de Chile, Angie Anabela, Quintero, de Venezuela, Angélica Marisol Díaz, de Guatemala, también está Gabrielita Vargas, Sarmiento, de Ecuador, Nicole Deniz Ulloa, de Chile, y Sara Jaramillo Albarracín, de Venezuela, esas son las chicas que componen el grupo, que ya, o que continúa aquí, son cuántas, dos, son dos, cuatro, seis, ocho atletas, ahora comienza a pasar nuevamente la colombiana, y la gente grita en la tribuna, la gente grita, faltan doce vueltas, cuando falten diez, va a haber una nueva eliminación, ahí está, la número uno, se llama Alejandra André Traslaviña, que es una de las corredoras que le va a hacer la repulsa aquí a la colombiana, están en la recta de contrameta, el público, el público se levanta para aplaudir a las chicas, sobre todo cuando pasa al frente, Gabrielita Isabel Rueda, aquí viene, vamos a ver, a ver, el próximo paso, se está quedando la número 45, Sarita Jaramillo de Venezuela, se está quedando, a ver quién es la, sí, Sara Jaramillo de Venezuela, se está quedando, atención que esto está muy fuerte, cuando pasa la colombiana a jalar, hay problemas, hay muchos problemas, en las que vienen detrás, vienen, van a pasar por aquí, a ver quién se quedó, a ver quién se quedó por fuera, se quedó por fuera la número 40 y qué, la número 45, 45 eliminada, Sara Jaramillo se queda por fuera, y hay otro atleta que se ha quedado, Sarita Jaramillo queda por fuera, la chica de Guatemala también se ha quedado, se ha quedado, vamos a ver si llega, nos falten cinco vueltas, habrá otra eliminación, pero hay un atleta que se llama, que se llama Angélica Marisol Díaz de Guatemala, que se ha quedado, que está sufriendo, que llega, que no llega, ahí está tratando de llegar, se fue por la parte de abajo del peralte, y llegó, se colocó ahí, pero será, para mí, la próxima eliminada, la chica de, la chica de Guatemala, la número 27, aquí están, nuevamente, ahí está, la colombiana al frente, ahora sí, ya se puso del todo al frente, y en el fondo está, la niña de Guatemala, Angélica Marisol Díaz, que dice, bueno, yo voy a aguantar, aguantar hasta donde pueda, creo que va a ser la próxima eliminada, pero bueno, quien quita, esto es una competencia, ella está tratando de respirar profundo, de recuperar un poco, pero cuando apuran, es la primera que se queda, la primera que se queda es ella, la número 27, todavía aquí no hay eliminación, aquí apura, la número 11 colombiana, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, Angélica Marisol Díaz, y falta una vuelta, para que aquí, haya eliminación, bueno, aquí va a haber eliminación, el próximo paso, habrá eliminación, el próximo paso de eliminación, pero ya están tranquilas, porque la eliminada, es la número 27, Angélica Marisol Díaz, no pudo soportar el paso, ahora habrá eliminaciones, faltando tres, faltando dos, y faltando una, Gabriel Isabel, ahí está, vamos a ver, la número 27, eliminada, recordamos, vamos a ver, qué pasa aquí, en tres eliminaciones, tratan de coger a Gabriela Isabel, vamos a ver, aquí comienza, lo duro de la prueba, comenzó lo duro de la prueba, está Ecuador, está Colombia, está Colombia, y está Ecuador, arranca aquí, la colombiana, la número 19, Gabriela Vargas, Sarmiento de Ecuador, queda, queda amonestada, vamos a ver, aquí habrá eliminación, a ver quién se queda, quién se queda, quién se queda, atención, la número 18, la número 18, se ha quedado por fuera, Fernanda Nicol Moncada, de Ecuador, vamos a ver, ahí está Gabrielita Rueda, viene para la otra eliminación, a ver quiénes van a quedar, solamente quedarán tres, aquí va a haber otra eliminación, señoras y señores, aquí viene Gabrielita Rueda, a ver quién se quedó, se quedó Chile, se queda Chile, se queda Chile, eliminada, Chile se quedó eliminada, última eliminación, arrancó Gabriela Isabel Rueda, no, salió a Ecuador, salió a Ecuador, como un tiro, aquí viene la ecuatoriana, a ver, aquí viene, va a pasar, va a pasar, va a pasar Ecuador, ataca Gabriela Isabel Rueda, Gabriela Rueda, contra Gabriela Vargas Sarmiento, Gabriela Vargas Sarmiento, la persigue, Gabriela Isabel Rueda, Sarmiento de Ecuador, Rueda de Colombia, van a aparecer en la recta de meta, Gabriela, Ecuador, 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 Colombia, Colombia, Ecuador, y Venezuela, Colombia con Gabriela Isabel Rueda, Ecuador con Gabriela Vargas Sarmiento, y el tercer lugar, ha sido para Venezuela, tercer lugar para Venezuela, para Venezuela con Anabella Quintero, Gabriela Isabel, se ganó la prueba al final, bastante disputada la prueba, con la ecuatoriana, Gabriela Vargas Sarmiento, primer lugar, señoras y señores, para Gabriela Isabel Rueda, primer lugar para Gabriela Isabel Rueda, de Colombia, medalla de oro, segundo lugar para Gabriela Vargas, de Ecuador, y el tercer lugar, ha sido para la venezolana, que se llama Anabella Quintero, Anabella Quintero, este es el resultado extraoficial, que tengo yo acá, vamos a ver, vamos a ir, para hablar con Gabrielita, voy a bajar, para hablar con Gabriela, señores, Atención, 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 resultado oficial, de la prueba, eliminación, damas, medalla de bronce, y tercer lugar, para Anabella Quintero, Venezuela, segundo lugar, y medalla de plata, para Gabriela Vargas Sarmiento, de Ecuador, y primer lugar, y medalla de oro,